La Lámpara Mi amo Aladín Es lo que va a pedir Tomaré su orden Porque usted Tiene un amigo fiel en mí La vida es un cupé Y yo le serviré El secreto que mi jefe dirá Tiene un amigo fiel en mí Darme el servicio Es nuestro orgullo Es el jefe, el rey, el sol Hay que pedir siempre de lo mejor Y otro poco más te va a clavar Algo de la lista Y todo de la fe Hoy me late a ayudarte Tienes un amigo fiel en mí Buah! 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 Miren aquí, ja, ja ¿Y quién puede a la cadabra romper la silla? Las chicas desaparecen Sorprendido no debes estar Estoy listo siempre a responder Eres mi buena fe, ser típica A tu servicio genio está Ven a escondar con mi fuerza mágica Y tus deseos realizando voy Dame esa lista kilométrica Frota la lámpara y verás quién soy Mi amo a la tinta, uno, dos, o tres Estoy dispuesto porque usted Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel en mí Tiene un amigo fiel en mí